Para la primera nota que ya tenemos en punta, ya estamos comunicados, es alguien que ha trabajado mucho en la cuestión de los precios políticos en el sur patagónico, miembro de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en la Patagonia, abogada. La saludamos, la doctora Andrea Reyla está comunicada con nosotros. Hola Andrea, hola André, como le decimos siempre. Aquí Olivia y José te saludamos, ¿cómo estás? Hola Oli, hola José, ¿cómo están? Un saludo grande, qué gusto hablar con ustedes. Bien Andrea, bueno, la idea que pensábamos hablar con vos en este programa es, en esta tragedia que está viviendo la Argentina con la llegada de Javier Mirey y la reposición de lo más autoritario, lo más reaccionario y lo más brutal del neoliberalismo, la Patagonia parece ser como un bocado apetecible para este modelo de negocios, con el tema del litio, con el tema de Vaca Muerta, con el tema de perseguir a quienes luchan o reivindican otros modelos de propiedad, por ejemplo, de las poblaciones originarias, mapuches y de otras identidades étnicas. ¿Qué análisis hacéis vos como alguien que, como militante de Derechos Humanos, ha tomado la cuestión mapuche y la cuestión de las luchas populares en la zona en los últimos años? Bueno, en la Patagonia es cierto que se presenta al mundo como una comida apetitosa para las grandes empresas, los grandes capitales, que no tienen banderas, sino es que hay recursos, no solo el litio, Vaca Muerta, sino el agua, los recursos naturales marítimos, podemos hablar de Malvinas y de la plataforma marítima y de cómo los barcos extranjeros extraen todo tipo de recursos, ya sea, no solo de minerales, sino alimentos, o sea, la Patagonia está siendo desgastada y de algún modo, como siempre surge, un sector que viene a defender y a cuidar esos recursos naturales, uno de esos sectores es sin dudas el pueblo mapuche, que cuida los territorios del extractivismo, que cuida el agua, que cuida los bosques nativos, que cuida... Entonces, se viene a convertir en este escenario como un actor para este gobierno, para este y para otro, porque esto de la entrega de soberanía de los recursos naturales no es de este actual gobierno, viene desde un tiempo a esta parte, pero bueno, con mayor o menor medida en este momento es bastante clara la entrega, o la necesidad de negociar todos estos recursos que para nosotros son la vida, para un gobierno fascista como este es solamente una forma de producir o de generar un capital extra. Nosotros acá tenemos como algunas cuestiones que veníamos trabajando con respecto a a quién pertenecen los recursos naturales, cómo se cuidan, bla, bla, bla. Ahora, con este nuevo gobierno, tenemos también un gobierno provincial que se ha alineado en esta forma de torcer el brazo que tuvo mi ley con decirle a los gobernadores, o me votan o no les doy plata, o sacan esta ley o no hago tal cosa, este tipo de extorsión. Bueno, nuestro gobernador se ha alineado muy rápidamente a ordenar toda la parte legislativa de la provincia, hablo de Río Negro, pero también en otras provincias sucede, en otras provincias patagónicas, se ha rápidamente alineado toda la parte legislativa para acomodar a lo que es el RIGI, acomodar a toda la cuestión extractivista que se plantea, a toda la venta de tierras en zonas de fronteras que se plantea. Digo, hay cosas que vemos como el gobierno nacional es terrible y el escenario que plantea y todo lo que ustedes ya saben y vienen hablando en los programas, pero además los gobiernos provinciales se están encolumnando detrás de eso, como por ejemplo cuestiones de modificar, sacar un protocolo de consulta sin consulta a las comunidades indígenas, desconocer autoridades, desconocer instituciones gubernamentales, incluso indígenas, apresurarse con todo este tipo de modificaciones de ley de minería, modificación de ley de comunidades indígenas, o sea, hay todo un cambio legislativo que rápidamente se ordenó o se encolumnó detrás del gobierno entrevista de mi ley. Eso lo estamos viendo. Sumado a eso, para nosotros no es nada amable ni nada sencillo tener como Ministra de Seguridad a Patricia Bullrich. No nos olvidemos que nosotros en Diciente, incluso nosotros como Liga colaboramos con el fallo, con el caso de la querella por Rafael Nahuel. Rafael Nahuel, en esa querella la llevaron los compañeros de APH y nosotros como Liga colaboramos en el equipo jurídico. En esa querella nosotros planteábamos claramente, o sea, que la responsable política era Patricia Bullrich. ¿Sí? Y entonces, ustedes imagínense que en Diciembre estábamos viviendo eso y al asumir, asumió como Ministra de Seguridad nuevamente, sabiendo lo que significa Patricia Bullrich para la Patagonia. Como escuchaba hoy, se dice que los Bullrich antes le ponían el precio a las orejas de indios muertos que la gente llevaba y ellos les pagaban, y hoy, o sea, siguen haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, van poniendo precios a los muertos que van dejando directamente. Entonces, son como dos cuestiones, ¿no? Por un lado la cuestión económica, la extranjerización de nuestros recursos, de nuestras tierras, de nuestra agua, y por el otro lado, bueno, volver a tener a Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad en un sector donde cada vez que ha aparecido ha sido realmente nefasto. Hoy estaba hablando con gente de la Confederación Mapuche, ellos le hicieron una querella porque directamente ingresó a un territorio comunitario con gendarmería, sin permiso, sin ningún tipo de respeto por la constitucionalidad y la protección que las leyes le dan a las comunidades indígenas. Esto fue en el año, en su ministerio anterior, digo, ¿no? Pero esa es la Patagonia de hoy, esa es lo que estamos viviendo y cómo nos estamos organizando para poder ver cómo se resiste esto. Una... ¿Qué tal, Andrea? José Schulman. Hola, José. Primero, creo que la experiencia viva, real, está resolviendo un debate teórico que lleva unos 100 años en la Argentina, ¿no? Durante mucho tiempo se formuló una hipótesis de que en casos de que hubiera ofensivas de carácter neocolonial, de recolonización, iniciativas imperiales que desconocieran la soberanía, el patrimonio, la historia nacional, la burguesía nativa, la que vive o está cerca de los lugares, en este caso, desde el Río Negro para el sur, tomaría una actitud de resistencia, ¿no? Incluso algunos periodistas han intentado, de una manera grotesca, diría yo, presentar a los gobernadores como una especie de defensores de algunas cuestiones provinciales cuando para nada representan y por eso les es tan fácil avanzar a mi ley. Algunos dicen, qué inteligente que es mi ley, qué genio de la política. Bueno, no es tan genio, simplemente que hace propuestas que la burguesía rionegrina, neuquina, santacruceña, chubuteña, está de acuerdo y por eso avanzan juntos, ¿no? La pregunta es de qué manera el movimiento popular, el movimiento sindical, los movimientos de los pueblos originarios, los movimientos feministas de la Patagonia, pueden encontrar una manera de ampliar su base de tentación e incluso, si es posible, encontrar alguna manera de encontrar fisuras en ese bloque que hoy se presenta muy sólido, muy solidario en la recolonización de la Patagonia, ¿no? Bueno, justamente hoy estamos llevando a cabo unas jornadas, entre ayer y hoy hicimos unas jornadas con el pueblo mapuche de Mendoza, Río Negro, Neuquén. ¿Cuál es la forma que por lo menos estamos encontrando o estamos tratando de que funcione? La unidad, la unidad de la clase trabajadora, la unidad de las clases populares, la unidad en esto de poder armar un frente que realmente constituya una resistencia que también sirva para algo, no solo resistir por resistir, sino una resistencia que constituya. ¿Por qué lo digo? Nosotros muchas veces hablamos de los desalojos a las comunidades indígenas, pero no estamos hablando que esa comunidad indígena está ubicada en la naciente de un río que en realidad le da agua potable a una minera. Y entonces, por eso es la bestialidad del desalojo. Entonces, tratar de encontrar la lógica, la beta económica que ve el gobierno de Millet y que los gobernadores no son para nada nobles en la defensa de los territorios y de los recursos, para nada, en absoluto, sino que rápidamente se encolumnan. Hace un mes, hubo un mes, mes y medio, como una manifestación de los gobernadores patagónicos diciendo, no, nuestros recursos, la plata es de las provincias y demás. Eso duró dos semanas, las dos semanas necesarias para llegar a un acuerdo lo suficientemente beneficioso para las provincias. Nosotros tenemos un gobernador que dice una cosa y que lees el boletín oficial cada vez que sale y ves que la legislación la está acomodando directamente al gobierno nacional. Entonces, ¿cuál es para las organizaciones que estamos en Patagonia entender que no es que vienen solamente a desalojar a una comunidad mapuche, sino que vienen a entregar ese territorio, a entregar esa agua, a permitir la contaminación, a permitir el extractivismo, a dar el agua para el fracking en vez de para la producción de alimentos? Y eso es una idea que es bastante difícil porque nosotros tenemos medios hegemónicos de comunicación que se han encargado de vivir a la sociedad, de dinamitar la sociedad. Entonces, no es que nosotros, no nos es fácil la unidad, no nos es fácil para nada, y no nos es fácil entender que no es solamente un desalojo violento a una comunidad mapuche, la muerte de un mapuche en un cerro, no es eso. Es lo que nos afecta a todos los habitantes de la Patagonia y diría yo a todos los habitantes de la Argentina. Nosotros tenemos el gasoducto de Storkisner que pasa por comunidades, tenemos todo lo que es la central eléctrica, hay muchísimas cosas que en la Patagonia pasan que beneficia a un montón de la población de la Argentina. Entender que no se trata solo de un desalojo violento a una comunidad mapuche, sino que es todo un arco económico que se va moviendo y que nos afecta socialmente, es algo complejo en una sociedad donde se han encargado de poner a todos contra todos. Una sociedad violenta, porque la ley no surge solamente en un contexto político, sino en un contexto social. Todo esto, el odio que emana desde los mismos sujetos sociales hacia otros, toda esta cuestión va generando, bueno, lo que encontramos como alternativa es la unidad y tratar de tener siempre claro que el panorama es más amplio. No es solamente que vienen a golpear la puerta de mi casa, sino que vienen a las calles de la ciudad, digamos. Hay que ver el panorama amplio para entender lo que pasa en Patagonia y lo que pasa también a nivel nacional, internacional, si se quiere. Sí, yo creo que es momento de balance en todos lados, pero bueno, en la Patagonia también, sobre lo que se pensó y lo que se hizo del movimiento popular en este siglo XXI, y es hora de ayudar, bueno, de ayudar, no, de polemizar fuertemente contra aquellos que apostaron a construir movimientos cada vez más específicos, ¿no? Bueno, un movimiento de defensa del medio ambiente, un movimiento de defensa del medio ambiente para los días que llueve, un movimiento de medio ambiente para los días que hay sol, y fueron fracturando al movimiento popular cuando durante todo el siglo XX los movimientos sindicales y derechos humanos, lo que habíamos intentado, por el contrario, era construir reivindicaciones comunes que se llaman programa, ¿no? Entonces, yo creo que el momento es realmente difícil, me estaba acordando que dos días antes de que secuestraran para matar a Santiago Maldonado, los ministros de seguridad de los gobiernos provinciales de los que estamos hablando, que supuestamente no eran oficialistas de Macri, sino no sé qué, se reunieron para planificar la represión que terminó con el asesinato de Santiago, ¿no? Eso habla de quién es Bullrich, pero también de quiénes son estos partidos provinciales que hay que rastrear, rastrear, rastrear la historia, vienen desde la colonización y vienen de los que recibieron las migajas del gran saqueo de la campaña del desierto, ¿no? Pero lo principal, y qué bueno que los compañeros mapuche se instalen en esa exposición, es abrir un gran debate para construir un programa único de todos los afectados por el Millet y el capitalismo extensivo que está haciendo ahora, ¿no? Vamos a seguir muy de cerca esta discusión en un sitio claro, absolutamente fundamental, pero que también ha sabido de resistencias impensadas, ¿no? Como, bueno, la gran huelga a principios del siglo XX, la huelga del Chocón en bajo la dictadura de Honganía, las marchas que se han hecho en estos años, incluso la resistencia de los pueblos mapuche rodeada por amplios espacios populares que han permitido, entre otras cosas, nada menos que llevar al banquillo de acusado a alguno de los asesinos de los compañeros, ¿no? Así que desde acá seguimos esto muy de cerca y nos encantaría acompañar y propiciar un proceso de seminarios, de encuentros programáticos, pero no que busquen la diferencia, sino que busquen lo común, ¿no? Sí, creo que por ahí es la falida, creo que eso es lo que se está entendiendo de alguna manera y nos parece sumamente importante este acompañamiento y esta posibilidad de generar espacios de debate. Creo que eso se ha perdido. Durante algún tiempo hemos perdido los espacios de debate, la posibilidad de discutir y de construir un programa que nos abarque a todos y a todas. Por supuesto que acá estamos dispuestos a abrir esos debates, a sostenerlos y a aprender de ellos para cuando quieran, puedan. Patagonia siempre es una casa que los va a recibir. Eso nos pone muy contentos. Andrea Reile, abogada, amiga de la casa, luchadora, militante por los derechos humanos, miembro de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en la Patagonia, abogada, como ella dijo, del caso de Rafael Nahuel y otros casos, me acuerdo, el de los empresarios también que fueron condenados por asesinar en estas tomas violentas, contratomas violentas de tierra hechas por la burguesía. Así que muchísimas gracias. Seguramente muy pronto volvemos a estar hablando, pues bueno, lamentablemente este plan de saqueo con el que empezamos la nota está muy en marcha y los mecanismos para pensar la resistencia van a requerir de muchísimos esfuerzos. Hasta la próxima, André, y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo muy grande a los dos y éxitos para este programa. Es un programa absolutamente necesario en estos tiempos. Así que un abrazo gigante. Se los quiere mucho. Gracias. Abrazo.